Bueno Patricia, así es, nosotros llegamos aquí al centro de Lima en las innovaciones de la calle Capón donde en un principio nos informaron los agentes de seguridad de las tiendas de que tenían el temor de saqueos Nosotros nos hemos encontrado con una señora junto a su esposo que nos han confirmado que ha ocurrido saqueos cerca a la calle, a lo mejor es cerca al centro comercial Mesa Redonda Señora, usted está en ese momento pasando por ahí, ¿qué es lo que pasó? En la Galería Mina de Oro, lo que pasa es que han entrado una turba de gente y han empezado a saquear y la gente corría se caían y todo, y nosotros hemos tratado de salir también porque es peligroso quedarse adentro Empezaron a cerrar todas las tiendas, todo ¿Eso qué hora fue, señor? Adentro de una hora más o menos, sí ¿Las personas que están dentro de cero más o menos? Unos veinte, por lo menos no se sabía calcular la cantidad porque todo el mundo corría a esa hora Incluso los compradores, todos corrían Todos corrían, pero ha sido, pero, créanme que ya nosotros nos sentíamos ya, no sabíamos qué hacer ¿A eso ahora no había policías por la zona? No, nada, nada, solamente los huachimanes de la galería Ellos han cerrado las galerías y de ahí ha empezado a cerrar toda la gente Cuando hemos estado saliendo ya para Abancay, comenzaron a adentrar los carros de la policía Sí, ahí ha habido un poco, pero dicen que por allá, porque antes han dicho por allá, por Abancay está el laberinto Pero ya nosotros no hemos salido, no hemos venido acá, que es un sitio más tranquilo Ya no sé si nos vamos, no sé para qué lado, para qué lado tomar a la calle La verdad que está peligroso, da miedo Ya la verdad que debe haber más orden, ya el gobierno debe poner más orden Porque realmente no puede continuar esto así No se puede, no hay tranquilidad Bien, ya hemos escuchado Patricia Testimonio de unos ciudadanos que están transitando esta mañana, este mediodía Por cerca, mejor dicho, al centro comercial Mesa Redonda Y esto es una cosa que aquí en la calle Capón, Patricia Voy a tratar de mostrar un poco las tiendas Por el temor de lo que ocurrió aquí cerca Han procedido a cerrar sus puertas Es lo que podemos ver, lo que hemos encontrado Aquí en la calle Capón Al igual que en el mercado central también Las rejas están abiertas Solo en la mitad de la demanda De su capacidad por este temor Y se ha reforzado la seguridad policial Aquí en el centro de Lima Solo en una pregunta adicional Eric, nos dijo Gabriel Prado, el gerente de seguridad ciudadana del municipio de Lima Que todo esto era producto más bien de la paranoia De las personas que empezaban de pronto a correr O se asustaban de algo Y se generaba todo este laberinto ¿Podría ser esa la causa? ¿Y no realmente saqueos? ¿Lo que está asustando a la población? Esa es la causa que primero nos dieron Los agentes de seguridad de las tiendas De las tiendas cercanas Aquí a la calle Capón Pero con el testimonio de esta señora Que acabamos de escuchar Se pedió a corroborar Que ha ocurrido Por lo menos un saqueo En el centro comercial de Mesa Redonda De acuerdo Sería de todas maneras Interesante ver que la calma llegue Lo preocupante es que además Buena parte de la policía Que cubre la ciudad Y nos protege esta venga O sea que la verdad Que hay que calmarse un poco Tranquilizarse un poco Puede ser que las personas Inescrupulosas Se aprovechen de esta situación De zozobra Para generar una situación de pánico Que todo el mundo salga corriendo Y por supuesto empezar a robar las cosas Hay que restablecer el principio De autoridad Lo que ha ocurrido ayer Ha sido realmente traumático Para una ciudad como la nuestra Y necesitamos que nos digan No que la policía va a ser víctima De lo que ocurre Sino que va a proteger a la ciudadanía